Pensar en algo diferente que hubieras hecho esta noche o algo que corregir, ¿qué sería? Pues que los batazos que batearon en la última entrada ellos que salieran de frente. No hay manera, es béisbol, es béisbol, hay que quitarnos la gorra. Sinceramente no creo que alguien puede decir que algún equipo merecía perder, pero por suerte alguien tenía que perder. Los dos equipos tuvieron un tremendo juego, un tremendo picheo de los dos lados. La verdad que en ningún momento se rindió ningún equipo y creo que Japón avanza, pero el mundo del béisbol ganó hoy. Benji, buenas noches. Bajo esa misma línea, te dicen que el mundo del béisbol gana, pero ¿cuánto gana México con el impacto que han dejado en este torneo? Bueno, no solamente para estos jugadores, sino para lo que viene y para el país final. Sí, estos jugadores, esa familia que está ahorita en el vestidor, la verdad que lo dejaron todo en el terreno, jugaron con todo su corazón, con toda su alma, estaban peleando, haciendo todo lo posible para poner el nombre de México en alto. No se logró la victoria esta noche, pero se logró poner el nombre de México muy en lo más alto que podemos en este deporte. Estuvimos a un batazo, a un picheo, el batazo que pegaron de Fonron, ese picheo, fue un buen picheo. Inclusive, el picheo estaba casi picado, hay que quitar en la gorra. O sea, fue un batazo contundente a un buen picheo. Pero estuvimos a nada de ganar el partido. Entonces, pues que no puedes decir, ah, quisiera que hubieras decidido eso, hubieras decidido lo otro. O sea, el hubiera no existe. Y estoy sumamente orgulloso de los jugadores, del staff, de toda la directiva que formó el equipo y también de todos los aficionados por su entrega al equipo, el cariño que le brindaron y las buenas vidas de todos los mexicanos que están alrededor del mundo. Sí, Benji, a pesar del resultado, felicitaciones por la gran participación del equipo mexicano. Quiero preguntarte, ¿qué te llevas de esta experiencia en este clásico mundial? ¿Qué es lo que atesoras? Y la segunda pregunta es, ¿qué valor le das y cómo puedes definir la actuación de Randy Rosalena en este equipo? Gracias. Increíble, Randy, increíble. El día de hoy nos dio la oportunidad ahí de remontar después de un cuadrangular que muchos equipos ante una potencia, ante un equipo también lleno de estrellas, ahí se nos pudo haber ido del juego. Y no, él inició el rally, peleamos, tomamos, volvemos a tomar ventaja, como los guerreros que son. Y pues, ¿con qué me quedo? Era la otra, ¿con qué me quedo? Pues que México, pase lo que pase el juego de mañana, si hubiera otro clásico mundial en un mes, dirías, México puede ganar. México tiene con todo para ganar el campeonato del mundo. Y eso hace tres semanas, no sé si muchos expertos lo dirían eso, ¿no? Entonces, es una tremenda satisfacción saber que estamos considerados entre los mejores del mundo. Lamentable que no se pudo conseguir la victoria hoy porque, te lo digo, sinceramente, yo tenía toda la confianza del mundo ganando el día de hoy y vamos a ganar mañana, pero pues eso se lo hubiera. Eso queda para un futuro. Jennifer, Jennifer de la Nira Béisbol, antes del juego, hablamos un poco de la fanaticada y del impacto de este torneo, terminando este juego de la manera que lo terminaron. Fue un show, en realidad, y como usted dijo, ganó el béisbol. ¿Qué tan importante de verdad fue este partido en particular para el béisbol de México? Bueno, creo que no me equivoco en decir que el béisbol, mañana va a tener que ganar alguien, va a ganar o Estados Unidos o Japón, ¿verdad? Estados Unidos, en Estados Unidos, el béisbol no va a crecer, espero que crezca, ¿verdad? Pero no va a crecer tanto, o sea, no es un cambio radical. En Japón, Japón, el béisbol ya es el número uno. En México va a haber un cambio radical. No sé si mañana, o dentro de una semana, o un mes, o un año, pero el béisbol va a empezar a crecer, va a volver a ser, si no el deporte más importante, va a traer, estas dos semanas van a traer a muchos jugadores, jovencitos, atletas mexicanos, tanto en México y mexicanos en extranjero. Entonces, por ese motivo, siento que fue una victoria, a pesar de que no se ganó el día de hoy. Rafael Padilla, el Padre TV, República Dominicana. La pregunta es la siguiente. ¿Qué tan difícil es asimilar que se jugó bastante bien y no llevarse la victoria? Es parte del béisbol. Me siento como si hubiéramos ganado el campeonato, nomás no nos toca el premio. Estuvimos a nada de conseguirlo. Y la verdad que perdimos, pero no fuimos derrotados. Esa es la otra cosa. No fuimos derrotados, nos ganaron, no ganamos el juego. Pero fuimos, fue una victoria para México, fue una victoria para el béisbol, fue una victoria para el béisbol de México. Sí, muy buenas noches. Natacha Batista de la República Dominicana, Telecentro Canal 13. Mi pregunta es lo siguiente. Ya México dejó de ser la ceniciente de un clásico mundial de béisbol por el historial que vienen arrastrando. Le ganaron a Estados Unidos, no sé qué, era por cinco. Eliminaron a Puerto Rico. Y hoy para mí fue el mejor partido que he podido ver durante el clásico. Estoy de la primera etapa. El relevo de México después de salir un gilis. Vino los inconvenientes. ¿Ahí fue la falla realmente? Pues claro que no nos hubiera gustado. Creo que Cruz salió un poquito descontrolado desafortunadamente. Pero pues es parte del juego. O sea, no, no, después de todo hacer el trabajo, es un tremendo pitcher. No estuviéramos, no hubiéramos llegado hasta este momento sin Cruz. Entonces, yo le aplaudo a cada uno de nuestros jugadores. Él salió a entregar el alma y su corazón al equipo, a la nación y a todos los mexicanos alrededor del mundo. No más que hoy no fue su noche. Hoy venía un poquito descontrolado. Sí, son dos preguntas rápidas. ¿Qué le digo a los jugadores cuando entraron en el Clubhouse después de la derrota? ¿Qué charla tuvo? Si nos puede compartir algún momento de lo que les habló usted como manager a los jugadores. Yo aún todavía no he hablado con ellos, lo que sí, en el Doghouse, estaba hablando con los jugadores de que levantaron la cabeza, de que deben estar orgullosos de estas últimas dos semanas, lo que se ha logrado, que no se imaginan todavía ellos lo que han logrado, lo que han hecho para México y para todos los niños mexicanos, niños y niñas mexicanos. Entré rapidito al vestidor y disculpe que los hice esperar a ustedes, pero para mí era sumamente importante pedirle a los jugadores que se salieran del vestidor, todos salieran y atendieran y les aplaudieran. Nosotros aplaudirles a la afición como ellos entregaron a nosotros, nosotros aplaudirlos a ellos, porque se merecen eso, se merecen, nos hubiera encantado poder haberles dado otra victoria, pero lo que sí se merecen es que nosotros reconozcamos que ellos se entregaron de todo corazón y demostraron que es una tremenda afición. La de México, no sé si la mejor, porque eso también no se vale decirlo, pero una enorme afición la que tenemos en nuestro país y eso también da muchísimo orgullo. Ahorita que termine aquí con ustedes voy a platicar con los muchachos y dar las gracias más que nada.